¡Ah, mis niños! ¡Qué alegría! Despertar cada mañana frente a esta pradera azul con mi cobija de tul, hecha por Mano Poblana. Nada me falta en la vida. Mi pipa para fumar e historias para contar a quien las quiera escuchar. Niños, ¿quieren que les cuente un cuento? ¡Sí! ¡Ah, no oigo! Es que ya estoy sordo. ¿Quieren escuchar un cuento? ¡Sí! ¡Ja! Pues entonces ahí les va. La mesa servida está y vamos a hablar de cosas sabrosas al paladar. El auditorio presente en prestarme su atención. Con gusto y buen modo, voy a contarles una historia que tiene mucha sazón. ¿Les gusta comer sabroso? ¡Sí! ¿Y la comida poblana? ¡Sí! ¿Y los chiles en nogada han probado alguna vez? ¡Sí! Sepan ustedes, amigos, que los chiles en nogada han sido de nuestra puebla tradición muy arraigada. Desde tiempo inmemorial se preparaban en casa chiles poblados rellenos de una dulce mezcolanza. Su receta original fue cambiando con el tiempo y fue un hecho nacional lo que le dio gran fomento. La guerra de independencia había terminado al fin. Después de 11 años de guerra, la obtuvo Don Agustín. Don Agustín de Iturbide y Don Juan de Odonojú en Córdoba, Veracruz, negociaron sus tratados por los que libre eres tú. En la ruta de regreso con rumbo a la capital, en Puebla les esperaban con un banquete triunfal. Mi comandante Iturbide, ¿tardaremos en llegar? Ya tengo hambre y me dijeron que comida van a dar. General, no se preocupe, que vamos a llegar. Nos esperan en un banquetazo como en Puebla saben dar. Pero en Puebla la pregunta estaba sin contestar. ¿Quién se atreve a preparar tan importante merienda? Las ideas no faltaron. Doña Lupe y Doña Clara, las dueñas de la molienda. La señora Juventina, que tiene buena sazón. Ninguna de ellas terció un anciano culto y sabio que, dicen, vivió en Europa y que con reyes cenó. Ah, Sorinés, monja Agustina, servidora del señor, de belleza incomparable y talento sin igual. Ella podrá cocinar el platillo nacional. ¿Pero cómo así nomás? ¿Para mañana la cena? ¿Están locos los señores? Sorinés, es un honor. Una empresa solo digna de su talento y fulgor. Ay, pero ¿qué no ve, hermana Rosario, que no quieren mole de olla, ni chalupas, ni tamales, ni orejas de puerco fritas, ni morcillas de cebolla? ¿Quieren que me invente un plato que figura en los anales de la historia? Ay, es insensato. Yo le ayudo, Sorinés, en todo lo que se ofrezca. Ya verá que entre las tres prepararemos la cena más bonita y suculenta de que se tenga la cuenta. De inmediato salió Inés al mercado de cercanía, tan hermosa, que la gente pensaba que amanecía. ¿Pero qué habría de comprar sin saber qué preparar? ¡Ah! El ingenio es travieso, mezcla fantasía y suceso. Y la hermosa hermana Inés fue inventando así, sin más, una receta que nunca nos habremos de olvidar. Lo que Sorinés pensó fue hacer un plato fragante que recuerde los colores de la armada trigarante. ¿A cuánto los chiles, señora? ¿Cuántos va a llevar, hermana? Deme todos. Y esas nueces de castilla y también esas granadas. Y no paró de comprar, de adquirir y de probar toda clase de ricuras, verdes secas y maduras. Ingredientes regionales y de Allende del Mar traídos, con secretos personales que solo ella había oído. Cuando Inés llegó al convento, aquello ya era un santuario. Como soldados formadas las novicias tras Carmela, las ancianas con Rosario. Carmelita, ponte a hacer todos esos chiles verdes. Escógete los más gruesos y quítales el pellejito. Una vez que estén ya listos, los desvena Rosarito. Novicias, ahora el relleno. La carne de res molida la necesito al instante. Y la molida de cerdo va más temprano que tarde. Picar finamente el ajo y la cebolla también. No quiero que se me queme la manteca en el sartén. Manzana, perón y pera y los duraznos amén. Uvas pasas, nuez picada, piñones rosas o blancos y el acitrón en cubitos, pa' que sea lindo de ver. Carmelita, ¿ya estás lista? Rellenen pronto los chiles. Capear los deben también. Y hagamos algo muy nuevo para dar sabor de rey. Con las nueces de castilla, queso de cabra también. A la leche hay que añadirle un jerez que va muy bien. Le llamaremos nogada, para cubrir a los chiles con perejil y granada en cantidades sutiles. Aquello fue inspiración de un espíritu glotón, que quiso en esa ocasión celebrar nuestro destino. Cuando Iturbide llegó y asomó su hambre en el plato, una bandera hondió. Había festín para rato. Dice que la soldadesca repitió tres veces más. Doña Inés y sus monjitas apenas comieron un pan. Tanto catar la sazón. Probar y volver a probar le quita el hambre a cualquiera. Lo digo de corazón. Y así, mis niños galantes, esa es la historia de hoy. De los chiles en nogada. Ejército trigarante de nuestra mesa poblana y tributo nacional. Yo ya me voy a dormir. Hasta mañana, señores. Coman frutas y verduras. Y en lugar de azúcar, miel.